¿Qué es el decreto de Nueva Planta? Fuimos ya un país derrotado y esta derrota siempre la hemos llevado encima, hasta tal punto que nuestra fiesta nacional es el 11 de septiembre, que es el día de la derrota. Es un día triste y es el día de nuestra fiesta nacional. Esta derrota fue fulminante, realmente fue muy triste para Cataluña, pero a medianos del siglo XIX, hubo un movimiento muy importante, muy popular, que se llamó la Renaissance, el Renacer. Y allí se intentó recuperar otra vez la cultura, la lengua. ¿Por qué escribir en castellano si nuestra lengua es del catalán y es una lengua bella? Los escritores optaron por recuperar esta tradición poética. También se empezó a hablar ya de política, de recuperar las instituciones, de volver a dar vida a Cataluña. En la Renaissance destacó sobre todo la literatura. Una literatura que mezclaba la tradición popular con un lenguaje culto, elaborado. Una búsqueda de las palabras en los pueblos, de las tradiciones. Una recuperación de las leyendas, de la historia, muy mitificada. Una visión muy romántica de Cataluña. Pero esta literatura, esta poesía, fue una poesía que entró en todas las casas, en todos los pueblos, a través de las canciones, a través de los coros. Todo Cataluña cantaba. Y a través del teatro. En cada pueblo, en cada barrio había un teatro. Y los coros cantaban esta poesía. Y estos coros, atención, se llamaban los coros clavés, se formaron para combatir el alcoholismo. Para sacar los hombres de las tabernas. Sí, sí. Para sacar los hombres de las tabernas. Y fue algo excepcional. Y hay muchas corales. Y estas corales dieron vida a la poesía. La poesía, en las estanterías de las bibliotecas, está muerta. La poesía está viva cuando vibra. Cuando se transmite. Cuando está escrita en las calles. Cuando la gente la canta. Y en la Renaissance, la poesía dio otra vez vida a Cataluña. Luego, hubo otra etapa importante. A finales del XIX, principios del XX, que fue el modernismo. La burguesía catalana... El modernismo fue otra época importante para Cataluña. Fue un momento de importancia, de revolución industrial. Hubo muchas fábricas textiles. Cataluña creció y los burgueses catalanes, los emprendedores, confiaron otra vez en su cultura, en la cultura catalana. Y dieron un gran impulso a la cultura catalana. Se pensó incluso en empezar a recuperar instituciones. Y los burgueses optaron también por hacer un arte catalán. En Europa, en aquellos momentos, había el Art Nouveau, Francia. Y en Cataluña se llamó Modernisme. Y conocen, por ejemplo, ustedes, Gaudí. Esta arquitectura tan imaginativa, tan basada en la naturaleza, tan viva. Vamos a ver alguna imagen. Este es el Palau de la música catalana. Con el modernismo. Esta fantasía de formas, de arquitectura, de luz, de materiales. Una arquitectura donde tienen un papel todos los artesanos. Los que hacen cristales, los evanistes, los ceramistas. La importancia de la música, de la palabra, en esta época. Fue la continuación de la Renacencia. Los coros clavé. En todas las ciudades, en todos los barrios, en todas las calles había un coro. Con gente, con hombres, con chicos, con todo. Imágenes que no están. El modernismo. Las obras que podéis encontrar en Barcelona. Una arquitectura fantástica. Que es el símbolo de la vida que cogió esta ciudad. Pero no solo la ciudad. Todos los pueblos de Cataluña tienen modernismo. En esta época, Gaudí, la pedrera. En esta época también había pintura, poca pintura mural. Quizás más bien pintura decorativa. Mi abuelo hizo muchas obras de pintura decorativa en edificios modernistas. Y de su manera de trabajar aprendió mi padre la manera de afrontar los muros, de utilizar los instrumentos, de organizar el trabajo, los materiales, los pigmentos. Mi abuelo era pintor decorador y mi padre empezó con él a especializarse, a conocer el fresco y a lanzarse también a conocer el camino del fresco. La pedrera, obras de Gaudí, una arquitectura orgánica, viva, casi animal, como un esqueleto interior de una ballena. Unas chimeneas que son guerreros simbólicas en Barcelona. Una pintura modernista, que pasamos de largo. El Parc Güell, una arquitectura viva, orgánica, casi hawaiana, ¿no? ¿No les parece? Y la Sagrada Familia, que las obras están muy adelantadas, un templo donde los retablos, las imágenes, están en la calle, no dentro de la iglesia. De Gaudí. Bien, el modernismo tuvo una época y luego hubo una reacción. Cataluña, la gente ya quería consolidar todo esto que había pasado. Quería ya instituciones. Y el no ausentismo fue una época donde se pensó, entre comillas, en construir Cataluña. En hacer nuestro país. No lamentarnos, ni pensar, ni romanticismo, sino hacer ya Estado. Empezaron a plantearse ya las instituciones. La mancomunidad, como un gobierno propio de Cataluña. Y se empezó a hacer, en nivel cultural, acciones importantes. Por ejemplo, un plan de museos, bibliotecas, bibliotecas, muchas bibliotecas, escuelas. Un plan de escuelas importantes. Se empezó a hacer un trabajo de base. Y el mito, el punto de referencia era la cultura clásica, estético y conceptual. La ciudad griega, la polis griega, la ciudad romana, la ciudad como punto de encuentro entre las personas, de intercambio, de mercado. Una ciudad donde el ciudadano era un hombre libre, que podía compartir con los demás muchas cosas. Era el símbolo de la civilidad. No sentido. A ver, ¿qué sale? Bueno, se lo pueden imaginar. Aquí hay unas pinturas, unos muros, no sentistes, de Torres García. Ahora, observen que representa unas imágenes casi clásicas, representando en este caso las artes, la música, la pintura, la literatura. Era este mito clásico que nos servía a los catalanes para reinventar, restituir nuestra cultura, nuestro gobierno. Y esto se hizo en la sede del gobierno, en el Palau de la Generalitat. Pero estos mismos frescos, estos son de ese charlón, estos frescos que vieron, terminaron arrancados, casi destruidos, por el dictador Primo de Rivera. Hubo entonces un golpe de Estado y este impulso de Cataluña otra vez, trágicamente, quedó eliminado. En su lugar, pintaron, quizá a Benito le interesará el tema, la conquista de América. Los pintores un poco de segunda fila, al óleo, y una cosa bastante fea. Y en este mismo año, Jaxa Loria pintó su primer fresco en México, la destrucción del Templo Maya. También, un año antes, estuvo el 21, Siqueiros, en Barcelona. Y allí publicó una revista llamada Vida Americana, una idea extraordinaria suya. Hizo un número solo, evidentemente. Y allí hizo el primer manifiesto a los plásticos, donde, en cierta manera, sienta las bases de lo que sería después la pintura mural mexicana. Siqueiros estuvo en contacto con Torres García, con este pintor que vimos antes. Es decir, que tuvo contacto muy directo, estos pintores muralistas, con Cataluña. Un ejemplar de esta revista está en la colección Charlotte, lo he visto esta mañana, magnífico, un original de la época, que los invito a Brom, seguramente le encantará enseñar. Pues, en este momento, Charlotte hizo también su primer fresco en México. El primer fresco, el que dio origen luego a todo el movimiento mural mexicano. Vale, 10 minutos.